México no deja indiferente a nadie, pero mientras que Dalí dijo que no regresaría a un país que era más surrealista que sus pinturas, el rey Juan Carlos I ha disfrutado frecuentemente de su singularidad. De hecho, en una de sus visitas oficiales tuvo lugar una misteriosa historia. El gobierno preparó una magnífica recepción y una actuación artística inmejorable, Lola Beltrán la Grande, cuya pasión y talento la coronaron como reina de la canción ranchera. Durante la vibrante actuación, aquella exuberante belleza morena bromeó y coqueteó con el rey español, que se mostraba encantado, hasta el punto de que finalizado el acto se acercó a felicitarla. Entonces, Lola le mencionó la otra vez que él le había pedido en el Palacio de la Zarzuela de Madrid que le cantara el rey y cómo le había emocionado que le dijera que ella también era su reina. Él sonriendo y mirándole a los ojos asintió. Nunca sabremos si aquel rememorado encuentro fue exclusivamente musical.